¡Ay, Dios mío! ¡Hola, chiquitas, ¿cómo están? Se ven y espero que se encuentren de maravilla. Yo estoy muy, muy contenta. Hace mucho tiempo que no me sentí así. No sé, es un bonito día, es domingo, está tranqui. Y bueno, ya yendo al final del video. Hoy voy a ofreír esta cajita, esta kawaii box. He hecho varios videos, creo como dos anteriormente. Llegó hace algunos días y que estoy muy, muy emocionada. Normalmente esta cajita trae cosas interesantes, cosas kawaii, cosas asiáticas. Muy, muy bonitas, muy cute. Entonces, si quieren checar los videos, por ahí se los voy a poner. Vamos a empezar ya sin más, ¿ok? Abajo les voy a dejar el link por si quieren pedir alguna cajita. Es muy seguro, ese sí tarda. O sea, tarda como dos meses. Muchísimo. ¿Esto de cuándo será? ¡Wow! No sé de cuándo sea, pero sí ya tiene muchísimo porque a mí me contactaron. Sí, hace ya varios meses. Entonces, yo pensé que ya no iba a llegar ni nada, pero lo bueno es que llegó. Siempre, siempre me gusta mucho abrir cualquier tipo de carne. Como que emociona. No sé si solo soy yo. Está muy bonito, muy bien destacado. Vean. No sé de qué mes sea, pero... Bueno. ¡Diciembre! Bueno, estamos en enero, mediados de enero. ¡Wow! Bueno, no, no es tanto tiempo. ¡Ay, Dios mío! Déjalo aquí. A ver, ¿es como un monedero, según yo? No lo sé. Ni llevo. ¡Dios mío! ¡Esto! No estoy exagerando. En verdad, está divino esto. Sí, es como un monedero. O es un monedero. Está hermoso. Por favor, vean esto. No lo supero. Está... ¡Ay, me encantó, me encantó, me encantó! Fascinada con esto. De hecho, no trae tantas cosas como otras cajitas, pero hasta el momento esto está bonito. ¿Esto qué es? ¡Ah, es para hacer pulseras! Les cuento algo. Yo, cuando era más chica, mi mamá me compró así como mi estuche con un montón de pedrería y chaquilla y cosas así para hacer pulseras. A mí me entretenía mucho. Después lo dejé, no sé por qué. ¡Uy, está muy bonito esto! Ahorita que no tengo literal nada que hacer, todavía estoy de vacaciones y todo el show. Entonces, está muy bien. Me gustó mucho. Esto... ¡Ah, es un molde! Es un molde para cocinar, obviamente, para galletitas, me imagino. Yo no sé hacer nada, entonces... Ahí estoy un poco perdida, pero vean los moldes. Este, de Kitty. En pan yo siento que se vería muy bonito la forma de Kitty. O en una galletita, como sea. Y este otro, no sé cómo se llame, la verdad. Vamos bien, vamos bien hasta el momento. Me está gustando esto. Una libreta. Todo viene en chino, creo. Ahora vamos a abrirla. Dice Happy Together for You and Me. Esta está como muy romántica. Está muy bonita. Ah, pero no es una libreta, es un calendario. Muy chiquito. ¡Ay, las diferentes caras de perrito! ¡Ay, a mí me gustan mucho los perros! En verdad. Y lo bonito es que vienen los días y aparte vienen en chino también. Está interesante esto. ¡Wow! ¡Muy bonita! ¡Cut, cute, 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 cute! Seguimos. Esto otro. Dice Mini Photo Props. No sé qué significa eso, pero... ¡Ah! Ya entendí, ya me llegué por el dibujito que viene aquí. Por ejemplo, te tomas una foto o algo y te pones, no sé, unos lentes en la foto. O te pones esto de adorno. O, no sé, o pones esto. Que estás feliz, que estás pensando. No sé. Está interesante esto, fíjense. Está bonito. Y están muy bonitos estos. Se cayó uno, un corazoncito aquí. Aquí está un corazoncito. O sea, está como muy... Muy interesante esto. No es como que nuevo para mí, pero está interesante. Y de hecho aquí también trae el pegamento para poder pegar. Está bonito. Estos sí los voy a utilizar en alguna foto que tenga. Solamente que mi cámara se la quedó alguien. Mi prima hace un año y no me la ha devuelto, pero no. ¿Esto qué es? Chocolate. Zum, zum. ¿Sí se dirá así o zum, zum? Zum, zum, zum. Bueno, es un chocolate. Sí, es de Japón. O sea, lo voy a dar a alguien. Ya sé a quién se lo voy a dar. Porque ya saben que ya no... ¿Cómo que no me gusta? Ok. ¡Ah! Stickers. Estos son de Disney. Son de Monster Seek. Ay, se me cayó la caja. Bueno, ahorita la levanto. De estos stickers me gustan mucho. De hecho, en la última Kawaii Box sí las utilicé. La mayoría las pegué en mis libretas. Solo que se terminaron despegando, pero... Mientras duró, estuvo bonito. Vean. Y son de Navidad. Bueno, ya pasó Navidad. Están como muy navideños estos. Pero sí los voy a utilizar. ¡Ah! De tíger también. ¡Oh! Merry Christmas. ¡Ay! Tienen unas galletitas. ¡Ay! Me estoy emocionando mucho. Me gustan mucho estos stickers porque son así como... fluffy, como pachoncitos de alguna manera. Entonces... Me va gustando todo hasta el momento. Sí lo voy a gustar todo. Lo que más me ha gustado es esto. Esto. ¡Oh! Dios mío. Un sobrecito. ¡Ah! El sobre es para enviar esto. Que dice... ¡Han a Merry Christmas and a Happy New Year! Está muy cute. Obviamente ya pasó año nuevo. Ya pasó Navidad. Pero no importa. Se la puedes dar a alguien especial. Aún así. Muy lindo. Y eso fue... Ah no, todavía queda este chiquitito. Era de estos, de la comida, de los moldes. Mmm, está muy chulo. ¡Ah! Era el otro. Era de este. Jiji. La verdad, les voy a decir algo. Para mí, yo siento que vienen menos cosas en esta caja que las otras que yo he abierto. Pero, como les dije, el que más me gustó fue este. O sea, está bonito atrás. Dice que lo quito. Sí voy a utilizar este de DIY para hacer tus ceritas. Solamente que los diseños están así como muy... Muy delineados. Aún así lo voy a hacer. O sea, es entretenido. A mí me gusta. Obviamente, si no eres gran pan, como que no tendría mucho sentido. Pero, sí, está bonita así. Este está muy bonito, muy cute. Pero ya entendí por qué tiene esto atrás. O sea, porque lo pones así. Y lo pones así paradito en la mesa. Y ya. ¡Ah! Bueno, así. Ustedes me entienden. Y ya el chocolate se lo voy a dar a alguien. Muy, muy especial. Me hubiera gustado que hubieran enviado más de estas. La vez pasada me pusieron cuatro o cinco. Y aquí solo una. No estoy decepcionada. Pero sí como que se notó mucho la diferencia. Los props estos de papel. Igual los voy a utilizar. Me gustaron. Están cute. O sea, es algo como que muy ingenioso. El diseño está muy, muy bonito de todos. Pero bueno. Eso es todo el video. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Cuál de todos los videos que he hecho les ha gustado más de las cajitas? Si ya han pedido, comentan abajo. Ese ha sido todo el video. Que tengan un excelente día. En verdad las amo. Los amo con todo mi corazón. Pasan cositas. Pero como siempre, todo se arregla. Todo tiene solución. Siempre vas a ver la luz al final del camino. Me estoy poniendo muy filosófica. Lo sé. Pero hoy es un muy, muy buen día. Espero que se la pasen excelente. Yo soy Betty. Y si ya estoy teniendo un bonito día. Tú debes de tener un bonito día. Chao. 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 ¡Gracias!